Sigue el ritmo, esta es la banda Frecuencia en Vivo, para Voz y Dice Así Con amor, con amor La gente de los Jurigues Los amigos de Tres Bojones, Kibili Ahí está el salude Santa Margarita, para ustedes ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Hace días perdí En alguna camisa Sonido Norte La mitad de mi alma Va a ser quien se derropida Cuente, cuente, cuente No es que sea el alcohol Calma y por medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Arriba a todos, arriba a todos Hoy intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque estas alturas Que el último esfuerzo Toma de la pena ¡Sí, señor! Se cae con las escaleras Se cae con las escaleras Y en las varias tequilas Tira la luna Y se va Pero el tono regresa Sigue, seguimos Seguimos, seguimos Con más sabor Con más ritmo Todos, todos, todos A la joda A la joda A la joda A la joda Que dejamos grabado El saludo Y ahora cantamos Maestro Toda mi vida Y hasta más quisiera Claro Sabe bien Que soy tan duro Hasta que un día Me muera ¿Cómo dice? Que no ves Al engañarme Te engaña Conmigo Cosita linda Por tu altiver Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que bien te dé Un castigo Me iré Por eso Pues a mí lo has querido Y ahora dice Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Una esperanza Que yo puedo en ti Con todo lo que yo en ti Querí Es lo mejor Me vuelva libre Si tú vas a ser Aunque sea siempre La mujer que amé Aunque a mi lado No te pueda ¿Sabés qué? Como tu mujer Seguimos con más ritmo Con más sabor Para mi amigo Carlitos Enríquez Con mucho cariño Toda la gente de Chorotis Seguimos tocando en vivo Seguimos con más ritmo Con más sabor Cuando quiera Gustavo ¡Ándale cumbia, papá! ¡Epa! Para la gente de Buenos Aires Baila Chaco Baila Con amor Con amor ¡Eh! No es que no me guste Esa como mujer Porque tu propio corazón Hecho de hielo ¡Así, así, así! Y quiero vivir así No serle fiel La que tanto me has querido Y también quiero ¡Ja, ja! Y la es el que no olvidar A lo también Todo ha sido una locura Lo comprendo ¡Claro! No debes jugar así Con el amor No vuelves a poner las manos En el fuego Y ahora dice Olvídame 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 Y hagamos de cuenta que Todo fue sueño Olvídame 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 Y si ya no me busques más Porque no veo Sí señor Sí señor, sí señor Para todos mis amigos De los juríes Le mando un saludo grandote Dejamos grabados los saludos Esa Y muévete ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Arriba todos! Y que alguien la saque a bailar a la morocha allá en el fondo Verá ¡Epa! Miren cómo está esa nena, se me tiene alborotado Me gusta cómo se menea de arriba abajo, de lado a lado Por eso con este ritmo, que todo está contagiado El ritmo que está de moda con falconcia divina ha comenzado Con la del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Con la del sombrero, con esa chica yo quiero bailar Con la del sombrero, con ella quiero, con ella quiero Con la del sombrero, con esa chica me quiero casar A bailar, a bailar, a bailar 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida Mucho es 488 kilómetros de vuelta Y después, si tú me recibes así Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Una sonrisa Una sonrisa Una mirada Una caricia No parece nada Para todos los colegas músicos, el saludo Los muchachos de los chanas Sí señor Fuerte los aplausos Contentísimos nosotros de llegar a este hermoso lugar De compartir con tanta gente, con tantos amigos De este hermoso pueblo de Chorotis En un aniversario más Gracias a la gente, el sonido Es un lujo trabajar con ustedes Nosotros contentos Gracias al cariño de la gente Al afecto que nos brindan Aquí en este hermoso pueblo de Chorotis Felicidades una vez más Así que nosotros vamos a seguir El tiempo es corto Así que le vamos a meter pata Sí señor Por eso dice este verso Gracias le doy a la vida Gracias le doy al señor Porque ante tanto rigor Y habiendo perdido tanto No perdí mi amor al canto Ni mi voz como cantor No perdí mi amor al canto Hola, 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 hola Metele, metele, chaquito, metele Para mi amigo Diego Para Silvana y para Mari el saludo Para el amigo Zacarías Vamos Eca He vuelto a la vieja casa La casa de mis abuelos O más bien lo que quedó Del abandono y el tiempo Ya no está el viejo comisor Que era el boste del arquero Que ya se apoderó De nuestro campo de juego Entonces me pregunté ¿Qué hice todo este tiempo? ¿Fue el vértigo de la vida? ¿O me arrasó lo moderno? Se me voló la memoria No sé por qué no comprendo Si en todas las cosas bellas Víctor Hugo Vive todito lo bueno Hacen el zapuque al papá Meta, meta, joda, meta, joda Porque Chorotis está de fiesta Sigue, 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 sigue Junta, junta, junta Bailando, bailando, bailando Sigue, 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 sigue Esto no para Esto sigue Para mi amigo Pancho Bravo Sí señor, sí señor Baila Matías, baila Enganchamos, enganchamos, enganchamos Perseguidos por la suerte El rey de ti no te acabe Hoy siento que ahora alejarme Del pago de mis quereres En la tristeza me quiere Hoy dentro del corazón Me dedico en mi canción La lluvia de los cielos Y así se baila Chabamee Así se baila Maestro Vamos No peleas lo que compadre Que toquen un Chabamee Para bailar zapateado Y muéstralo a los puebleros Cómo se baila en el pago Saca la dama paisano Paseala por la cancha Retendiendo la escordeón A los músicos de la baila Zapateándole al compás Dale una vuelta de revés Un corte hacia la derecha Si se baila el Chabamee Dale una vuelta ligero Que flamee su macho Que flamee la pollera La pollera Arriba, 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 arriba Sabes Josefina Que al conocer tu imagen Jure amarte siempre Con todo el corazón Mi amor Que me hayas cultivado Desde aquel instante Con tu preciosa boca Que aprisionó a mi amor Y son tus ojos negros Para el patrón Para el patrón Y son tus hijos negros Que alumbra mi camino Que el doctor Lo haré saber Por eso Josefina Recordar tu paro No olvidas el trofa Con todo el corazón Y dice Josefina Y dice Josefina Cante, Cante Bella mujercita amada Como quisiera besar Esa tuna de miel Que es un rico montanar Son Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Me empegreso al contemplar Sí, señor Bella mujercita amada Como quisiera besar Esa tuna de miel Que es un rico montanar Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Me empegreso al contemplar Seguimos, 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 seguimos La gente de las Breñas Sonido Norte A mí me llaman el moncho Correntino y encaté Hay güera que se resista Si le canta un chamamé La lengua es a la redonda Soy inventado por demás No olvides que soy el moncho Y como quiera vamos Del brazo de mi compañera A la pista se lo llegara Y a mí los campanos Me vayan a apagar A ver, chavigo, musiquero Me tenés fuerte a la coño Que a mí me gusta el enterero Y que me alegra el corero Claro que sí, chavigo Chaco, bien foro más Chaco, querido más De noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba en la laguna Cantaba Desmarcaba en la laguna Aprendí en los que la chale Pasó la vida cantando En mis versos y dejando Con el que dan los parales ¡Qué manera de bailar! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! Orilla del río negro Escuchar por vez primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso lejano ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi bien Sí, señor, sí, señor Me voy a quedar por el Chaco Señoras y señores ¡Espectacular! ¡Sonido Norte!